Frente a la derogación de esta ley, los pertenecientes a la cultura canábica expresaron su punto de vista frente al estigma social que se crea frente al consumo. Con la decisión de la Corte Constitucional de prohibir las multas a consumidores de sustancias psicoactivas y alcohol en espacios públicos, directamente benefician a las personas que conforman la comunidad canábica en Colombia. En Tuluá, espacios como el Lago Chilicote, Parque de los Sueños e incluso el Parque Lineal son los principales escenarios de estos actores que hoy reclaman su libertad de expresión. De que vamos más guiados por la parte del cannabis, de que el cannabis es algo natural, no sería como una droga, la droga la tenemos como aparte, algo diferente, como el alcohol. La cultura canábica hoy en día reclama que han sido estigmatizados entre la sociedad. Por el hecho de fumar de la Pipa de la Paz, la comunidad los señala a delincuentes, vándalos o drogadictos. Sin embargo, una gran parte de los consumidores son estudiantes universitarios o en su defecto, profesionales. Y les gusta consumir normalmente en su vida. No les parece algo como, como les explico, como una droga que ellos van a mantener en ella sin saberla controlar. Lo que sería ya otras personas como abogados, deportistas, la consumen normalmente. Entonces, para que ustedes entiendan la cultura canábica, las personas que consumen como los tienen, como vándalos, drogadictos, no es así. Son personas que les gusta lo que sería el rap, el expresarse libremente con eso. Les gusta lo que es estudiar, es normal. Y a otras personas que si llegan a lo que sería el vicio, sería las drogas, como tal que están en el artículo de que las pudieron derrocar para que la consuman en todos lados. Eso sí no me gusta. Lo que sería de que se inyecten, digamos, heroína o por ahí se pongan a lo que es fumar bazuco. Eso sí otra cosa, aparte de que con la cual no vamos de acuerdo. Si vamos de acuerdo, pues la parte de la marihuana. Los propios consumidores son conscientes del ejemplo que se le puede dar a los niños y jóvenes. Por esta razón, de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional, solicitan un espacio donde puedan ir y fumar libremente. En esos espacios públicos que se puede, ahí sea hasta que hayan horarios donde ya las personas se sepa que no hay niños para uno venir tranquilamente. O así sea, como lo del marihuanadromo, un espacio único con el objetivo de que solo vayan a fumar marihuana ni nada más. Una petición bastante polémica. En el 2017, el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez Román, propuso el marihuanadromo, que desató un sinfín de controversias. Hoy la lucha de la cultura canábica del municipio que tiene enamorado al valle es contra la estigmatización.